Se me fue todo bien para pinga Creo que lo primero que vamos a hacer es el Zap o Zap en trivia, Andrés Me gusta, perfecto ¿A qué hora? Lo hacemos a las 10 y 20 Después saludamos un poquito más a la gente Y después cerramos con... Tenemos el 10 y tenemos paja de la semana Paja de la semana que quedó de la semana pasada Qué linda letra tiene este tema Excesos, amor, antes de que pregunte Banda Uruguaya, muy buena banda Llegué varios temas Salud, Andrés Gracias El frío El frío, yo creo que sí Capaz que hay mucho humo si querés Muchas gracias